Bueno, en realidad este ticket me lo dieron sin cometer ninguna infracción. Cuando el policía bajó no había cometido ninguna infracción. En realidad fue por no tener licencia y mi carro terminó aquí en este corralón. Marta es una madre inmigrante que al igual que muchas quizás manejan por necesidad para poder transportar a sus hijos en este país. Y al igual que miles de inmigrantes aquí en Los Ángeles y otras ciudades de California siguen pagando muy caro al no tener una licencia de conducir. Han sido alrededor de unas cuatro veces que me han quitado mi carro. He pagado alrededor de 1.400 dólares por sacar mi carro. Ante las declaraciones del jefe de la policía, el alguacil y el alcalde de Los Ángeles de que apoyan que se otorgue licencias de conducir a indocumentados, despierta una fuerza política que pudiera dar el camino a una nueva iniciativa estatal que en el pasado fue vetada en varias ocasiones. Sí, vamos a hablar con la oficina de Gil Cedillo a ver cómo podemos hacerlo otra vez. Para esta activista, el senador Kevin de León o su antecesor, el propulsor en varias ocasiones de una propuesta a favor de las licencias, el ahora asambleísta estatal Gil Cedillo, pudieran ya estar trabajando en un nuevo intento. Pero mientras eso llega, nuevamente hoy, frente a la alcaldía y tras las declaraciones de Beck, Baca y Villarraigosa, si sus intenciones son legítimas, les pidieron que lo demuestre. Si en verdad ellos apoyan a nuestra comunidad, hacemos un llamado por una moratoria inmediatamente que pare en el decomiso de autos a la gente que no tiene licencia. Ni aquí en la oficina del senador Kevin de León, ni tampoco en la de la asambleísta Gil Cedillo, se nos quiso confirmar si en realidad ya se está trabajando en una propuesta de ley que nuevamente pudiera darles esperanzas a las personas que sueñan con una licencia de conducir aquí en California. En Los Ángeles, Balbino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.